Ya estamos en Madrid Llevamos tres horas sin parar de andar en el aeropuerto Y ahora tenemos que esperar para coger el próximo avión Estamos ya a punto de embarcar Destino Roma Bueno ya estamos en Roma Ahora vamos a ver un paseo por el centro porque es súper tarde Y vamos a cenar y nada más Estamos en Plaza Anabona Estuvimos cenando En un restaurante Nos invitaron a un chupito Que se llamaba Lemoncello Que estaba riquísimo por cierto Ahora ya nos vamos a ir al hotel Estamos haciendo turismo no sé por qué Mañana iré a ver un montón de sitios Y todo Segundo día en Roma Ahora nos vamos a levantar Desenamos una mierda en el hotel Porque es un mujer libre Que dicen que tenéis que enseñar Que el café sería a puta mierda Y no había nada para comer O sea, un melocotón comimos Y ahora nos vamos al Coliseo De visita turística Y a más sitios que todavía no sabemos Acabamos de entrar en el Coliseo Y estamos en la parte de la fría En un rato vamos a ir a comer Que todavía no sabemos A dónde iremos Y queremos comer gofres Y helados Nos olvidamos de agradarnos aquí Solo que íbamos a comer Seguimos comiendo en la Fontana de Trevi Nos comemos un gofre También llamado gofre Vale, es que nos pasó una cosa muy rara Seguimos media hora buscando gofres Porque queríamos ya comerlos Eso antes de venir Y en todos los sitios ponía guagfel Que yo ya sabía que era gofre María no Y estábamos buscando Dentro de las tiendas los gofres Y no aparecía en ningún lado Y ahora resulta que lo había En todos los sitios A los que habíamos ido Estamos en Piazza Rodrosa Que tenemos aquí el panteón Me mola muchísimo Acabamos de estar dentro Y ahora vamos a ir a Fontana de Trevi Que estuvimos antes Ahora vamos a ver de noche Y luego aún más tarde Vamos a ir a la terraza Con vistas También a la Fontana Y ya os enseñaremos Estamos en la Plaza de España Y vamos a ir a las tiendas Y después vamos a ir a la terraza Estamos en la Fontana de Trevi No hay nada más increíble Que este sitio Estuvimos por la tarde Ahora antes Por la tarde noche Y ahora de noche O sea Bueno la furgoneta Es increíble Ahora vamos a ir a una terraza La que dijimos antes Que esperemos que no sea muy caro Porque tiene pinta No sabemos si va a haber sitio justo Donde da la Fontana Que es lo bonito Pero bueno malo será Vamos a ir a la terraza Estamos tomando unos martinis Y mirad las pistas Bueno ya salimos de la terraza Que fue increíble Ahora daremos una vuelta Y después cenaremos Tercer día María estuvo vomitando Venimos al Tivoli Y de la noche ayer Estamos en Tivoli Que es otra ciudad de Italia Con esas vistas Vale Seguimos en Tivoli Y si venís a Roma Y no es que tengáis mucho tiempo Para ver todo Y no vengáis aquí Porque no hay nada O sea lo único que hay es esta calle Es que si comimos nada Sería que no estaba rica Porque va a ponerse Muy cómodo Así que no es recomendable Vale Estamos en un sitio Que es impresionante Se llama En fin Son unas vistas increíbles Venimos al atardecer Está todo despejado Es muy 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 increíble Estamos en Piazza del Popolo 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 Sí, ¿no? Sí, sí, sí Está aquí dos iglesias Gemelas Y vamos a ir a comer un waffle Un waffle También vamos a comer Un waffle Bueno, estamos en el McDonald's En realidad no tenemos aquí ni nada Vimos que nos vamos a buscar Salud Y pasamos en los sofás Queremos llegar al Hotel Japp Por favor Nos paramos en todo el día Y mañana el doble Y mañana madre mía Cuarto día En realidad es de noche ya Ya pasó todo el día Pero no os olvidamos de decirlo Y queda más que lo hacemos Así que nada Ahora Sigue lo que hicimos todo el día Estamos en el barrio de Trastevere En un sitio que se llama Capazes Comiendo Es riquísimo Sí El mío es de Nutella Y el mío es de ¿Qué? ¿Ansichia? ¿Sachicha? De Sachicha Y nada, ahora vamos a comer por aquí Y buena tarde Vamos a la tira Bueno pues estamos por aquí dando un paseo Por Trastevere Casi se atropella Un barrio increíble Es un barrio increíble Además me va muchísimo Porque está todo lleno de grafitis En plan todos los portales Y todo me va muchísimo Vale Estamos pasando por un mercadillo No, espera, lo voy a enseñar Y le dijimos Te damos 20 Y dijo no, 20 no 25 Entonces dijimos no pues nada Y nos fuimos Y nos fuimos pensando que el tío iba a decir Bueno vale 20 Y nos pareció rarísimo porque nos dejó irnos como si nada Y luego pasa un minuto así Y nos aparece el tío corriendo Con el abrigo Diciendo 20, 20, 20 Y ya bueno venga vale 20 Se lo pagamos No nos dio dos euros para un café Y se lo dijo Y se lo dijo Pero nada Genial Me duele Vale mi cosa va a comer a vuestra sobra Que está genial Que está aquí en esta plaza Había platos y el 9 euros y cosas así Y dijimos va Esta bien de prensa Y nos traen Y platos como era así Era así Además el fondo era así Si si O sea una mierda Pero bueno Habíamos comido antes y todo Así que tampoco No me hubiera escuchado Vale estamos en el Vaticano Estamos haciendo la pedoja de cola Para entrar dentro de la basílica Y estaremos aquí una hora o algo así Esperando Y ahora estoy me saliendo fotos Y ahora vamos a ir a la cola Y ahora acabamos de salir de cenar Y vamos a ir al hotel de fiesta todos Porque a ver En principio vamos a salir Pero al final decidimos que no Y eso que amplio Nosotros vamos a venir a una zona Que está de discotecas Pero preferimos quedarnos en el hotel Porque hace muchísimo frío además Entonces vamos a estar en el hotel Y vamos a salir de fiesta Y ya En plaza España Pone barcacha desde fuera Y dentro pone De batería donino No sé qué Vale están riquísimos María Sopío de mango Y yo de ¿De dónde lo he pedido? De Oreo y tiramisú Riquísimo Quinto y último día Estamos a punto de irnos ya En media hora o así Viene el bus a por nosotros Para ir al aeropuerto Y en fin Acabamos de ir a desayunar Un sitio super guay Que diseñamos bacon con huevos Sí, de naranja Nos costó 10 euros Es que estaba genial Queríamos grabarlo Pero es que nos gusta tanto comer Que nos emocionamos Y nunca Nunca habíamos grabado las comidas Siempre nos olvidamos Joder Pero bueno Que está muy poco Y ahora nada No nos queremos ir Pero estamos la verdad Un poco En la mierda Ahora mismo Porque ayer La fiesta Que nos quedamos Eh No que nos quedamos A las 5 Sí A las 7 Más o menos Nos despertamos Luego yo dormí un rato más Yo hasta las 9 Por eso yo también Ahora Ir a ir al aeropuerto Descansaremos Y nada A Ferrupa Sí Vale Ya acabamos de llegar A Jodinia Se acabó el viaje Resumen Increíble ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? A mí también ¿Qué es lo que más te gustó? Los bajos A mí también Y nada Ese es el resumen De nuestro viaje Adiós Gracias 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 Gracias